Música ¿Qué tal gente bonita? Aquí estamos emparchando con el parcero una vez más y como nosotros siempre estamos en los lugares más exclusivos como usted ya sabe estamos en un lugar bonito, estamos en el Hot Stadium la noche de hoy, porque hay un gran evento, hoy el día va a ser bonito, hoy va a haber cosas lindas y como tengo sorpresas, les traigo la sorpresa más linda de todas estamos con Sofi el día de hoy, Sofi ¿cómo estás? Hola, hola, vengo a levantar al público, levantar reiki, no Oye, estamos en un montón de gente bonita aquí ya Mucha gente linda, vamos a preguntar a la gente que tuvo que hacer para venir acá si tiene boleto, si no tiene boleto y también vamos a triplicar outfits, obvio Ok, vamos a preguntar a la gente cuáles son las expectativas que tiene para el concierto y a ver de qué manera se vive este concierto que es de puro grupo firme solo por la 90.7, mis Ofi ¡Vámonos! ¿Cómo es tu nombre mujer? Atelis 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 Bueno, ya estamos adentro, ya podemos ver a toda la gente que ya está adentro Realmente la gente tiene un ambientazo acá Vamos a ver cómo se pone el ambiente, vamos a ver si cumple las expectativas que tenía la gente del evento del día de hoy qué tiene de expectativas y ya está tomando, qué está haciendo, cómo se vive el concierto del grupo firme en este momento Atelis 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 Comenzó la gente aborraza No me vuelvo a enamorarte a alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer La tierra te fue La tierra te fue La tierra te fue